De cantante pop a rockero, esta es la nueva faceta de Cristian Castro al presentarse en Frenillos Zacatecas con su grupo Les Finge y el disco El Cantar de la Muerte. Cristian confesó si está preparado a las críticas en este cambio tan radical de género musical. Así se llama beso negro, mucha gente me lo malinterpreta, ¿verdad? Pero no crean, hay besos negros que funcionan, funcionan bastante. Aquí sí voy a poder hacer un poco más de locuras. Es que Cristian lo quiero dejar bien formal porque la verdad que ha sido un esfuerzo muy grande el que he hecho para consolidar a Cristian. Yo nunca he buscado la aceptación de la gente, yo busco divertirme, siempre. El cantante respondió sobre su nuevo look y un notable aumento de peso. Mira, hoy por eso me puse este, para sudar más. Lo que pasa es que hoy vengo tipo cholo, ¿verdad? Sí, me puse este para sudar más, me están creciendo mis tetillas, pero nada más, la panza no. Y en su faceta de Cristian Castro adelantó que tiene temas de Juan Gabriel para grabar. Tengo muchas canciones de Juan Gabriel ahora, ya lo van a ver, muchas sorpresas. ¿Puede ser la para 2015? ¿Será con temas de Juan Gabriel? No, todavía no estamos definidos, pero tengo muchas canciones de Juan Gabriel, nuevas sobre todo. Eso sí, fue evidente su molestia cuando se le preguntó qué opina de los comentarios del público zacatecano sobre la carrera de José José en declive. Yo no sé, esos son problemas tuyos, mijo, la verdad que no son míos. Son problemas tuyos con tus papás, tus hermanos.